Hola chicos, soy Sharon y me gusta mucho aquí contar muchas historias para los niños de la iglesia, de a todos los niños, de todas las escuelas, de todos los lugares, de todas las familias y de todas las casas. Bueno, pues aquí tengo mi biblia para contarles un cuento. Era de una vez un pueblo en donde vivía una familia muy, muy lejana. Que esa familia iban a tener un bebé y el frau no quería que nacieran bebés, niños, para que nacieran a proteger a las personas. Entonces quiso destruir a los bebés de Egipto. Y un día su hermana del bebé le hizo un barquito para que flotara sobre el mar. Y recogió muchas cosas para poder hacer el barco. Ella se encargó de cuidar a su hermanito. Un día la princesa, la hija del fraón, estaba bañándose junto al río. Y vio al bebé y decidió quedárselo ella sola para que sea su propio hijo. Y dice, le iba a dar a comer, pero no podía porque no sabía, no sabía cómo alimentarlo. Entonces vio a la niña y le dijo, le dijo, yo sé princesa, yo sé a quien te la puedo encargar. Su nombre es Jocabet. Y juegó con ella y le encargó al bebé. Y dijo la princesa, puedes traerla al palacio. Y nació en el castillo del fraón. Fue a trabajar allá donde trabajaban muy, muy pesado. Los mandaba el fraón y protegió a los demás del fraón. Se hizo, por tres, por dos días, se hizo pastor de ovejas. Cuidó muchas ovejas. Estaba intentando atrapar su otra oveja, pero no pudo. Entonces vio un árbol con mucho fuego que ardía. Y ese era Dios. Le dice, Moisés, ve a trabajar a Egipto. Y no juega a Egipto. Y juega a Egipto con su hermano. Fueron a pedir el castillo de Dios. Y después le dijo, Fragón, vete del castillo de él, de Dios. O si no lo haces, Dios convertirá el mar a sangre. No te lo daré, dijo el fraón. Pues entonces convertiré el mar en sangre. Y después, Dios convirtió el mar en sangre. Mucha sangre. Después, los sapos. Y después, fueron otra vez al castillo. Pero no dijo, y el fraón dijo, otra vez no. Y entonces, se fueron de ese lugar, Moisés, con todas las personas. Se fueron a otro lugar. Abrieron el mar, pero se hundieron los israelitas. Entonces vivieron felices. Tomaron agua y allá vivieron felices. Dios les hizo comida en su lugar. Bueno, como ya acabamos, espero que les haya gustado este canal. Porque ha sido el canal. Y cuídense bien. Y no le hagan caso al fraón. Porque el fraón es muy malo. Y no quiero que los mate. Por eso, no se acerquen a él. Él es malo. Así bendíganse. Dios los sanará, los cuidará a todos. A toda la tierra. A todos los de la tierra los cuidará Dios. Porque solamente hay un Dios, el que está en los cielos y la tierra. Y voy a acabar con una oración. Señor Jesús, gracias por este día, porque nos bendeciste, nos cuidaste, nos sanaste y nos protegiste del buen y del mal. Gracias porque tú fuiste el único Dios, el único Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les mando abrazos y besos.